Con apenas 8 años de edad, ya canta y encanta, brilla con su estilo propio, simplemente estrellita del oriente, Gerabí Benadino. Y ahora con el apoyo de sus padrinos, Franklin Cayetano, Vicente Santos, Júder, José Ponce, William Socros y El Amoroso, te la mereces, Gerabí, te la mereces. Hoy cumple este aniversario, dueño va a ser tu vida, recuerdo lleno en mi mente, cuando éramos muy felices. Jugábamos inocentes, tomaditos de la mano, y ahora eres casado, un hombre de sociedad. Jugábamos inocentes, tomaditos de la mano, y ahora tienes dinero, como un hombre de sociedad. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, quizás solo voy recordando, aquella historia de nuestro amor. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, con tus padres y hermanos, y toda tu sociedad. Hoy cumple este aniversario, y de todo corazón, te deseo, mil exitazos, eso sí. Así se habla, Gerabí, para que tantos resentimientos, que lindo es el amor, que lindo es hacer el bien, sin mirar a quien. Vamos del Tastel Sur. Hoy cumple este aniversario, un año más en tu vida. Recuerdo lleno en mi mente, cuando éramos muy felices. Jugábamos inocentes, tomaditos de la mano, y ahora eres casado, como un hombre de sociedad. Jugábamos inocentes, tomaditos de la mano, y ahora tienes dinero, como un hombre de sociedad. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, quizás solo voy recordando, aquella historia de nuestro amor. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, con tus padres y hermanos, y toda tu sociedad. Ya no llores, porque Luis Bustamante, así, Walter Flores. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, mientras solo voy recordando, aquella historia de nuestro amor. Bailarás el aniversario, con tu esposa adorada, con tus padres y hermanos, y toda tu sociedad. Y vamos bailando y gozando, con mi tío, Miguel Cujillo. Así, así, bien zapateadito, esa bolsacita. Dale nomás, dale nomás. Oye Franklin Cayetano. Para mis hermanos de Yahuíos, Cuero Chirí, mi gente linda de Cañete Chincha, Pisco, Ica, llegamos a Nazca, llévenle ya Y vamos, Yolita Ramos, por Cuero Chirí, donde mi amor se hizo a pedazos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Otra vez, otra vez, suavecita así La auténtica estrellita del oriente Muévete, 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 Muévete Mami, Muévete Mami ¡Rico!